Enciende una luz, déjala brillar La luz de Jesús, que brilla en todo lugar No la puedes esconder, tú no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad ¿Y cómo pues invocarán, aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, si nadie les predica? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Las buenas nuevas de Jesús Enciende una luz, déjala brillar La luz de Jesús